Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy es... siempre se me olvida antes de decirlo Aquí, 21 de febrero, martes y son las 9.28 de la tarde y la verdad es que aunque hoy sí que he salido a entrenar y he hecho bastantes esfuerzos en esto de de ir preparando el terreno de cara al Everesting Challenge que cada vez estoy haciendo más metros de desnivel pues no he grabado nada porque realmente también tenía muy poco tiempo a la hora de comer porque tenía que seguir trabajando y no he podido grabar nada entonces he tenido que tirar un poco de hemeroteca y como he visto también que tanto en los comentarios del vídeo que hice con mi novia como también por el Instagram, que acabo de subir una foto me decís mucho de, oye, ¿cómo haces para convencer a tu novia para que se inicie en el tema del ciclismo? pues os voy a explicar el tema y también voy a aprovechar para recuperar un poco un vídeo que tenía ahí pendiente que no lo subí que es del día que le di la sorpresa y le dije Andrea, te he regalado una bici ¿Qué está grabando? Bueno, está viniendo Andrea lo que no sabe es que le tengo preparado una sorpresa ahora cuando venga vamos a esperar que tome el timbre me has comprado una bici no, me las has comprado que es tuya, coño que mira, ayer te dije empezamos por los pedales ya los tienes puestos pero es tuya que no, que es tuya ¿tú quieres que estés en mi talla? no, 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 no que es tu talla mira que es tu talla, coño pero ¿cómo me lo has comprado? ¿pero me lo has comprado? ¿que sí, coño? ¿en serio? ¿pero cómo me lo has comprado? ¿que sí? ¿sí? yo quiero una mujer deportista y ciclista ¡Dios mío! la madre que me parió ¿cuándo la estrenamos? pues, yo que sé pues uno de estos días ¿qué vale? ¿te te mola? eh, sí, no no pesa nada a mí claro, claro, que me mola por molarme, claro que me mola pero ¿cuándo te has gastado? nada, es gratis ¿quién te lo ha adaptado? ¿que es gratis? no, es tuya adaptada, ¿no? algo así ¿que va a ser mi adaptada? ¿quién te ha dado esto? cosas que tiene uno que trampa, ¿eh? ¿qué te pasa? hábrame de las especificaciones de la bicicleta es que no la conozco a ver, es tuya, fijo yo como no conozco tus bicicletas ¿tú crees que es mía? si viene con esto ay, va, es verdad ¿quién te la ha dado? ¿es una cono? qué fuerte, pues nada pues habrá que usarla y ajustártela pero es de carretera o sea que con esta no puedo ir no, no, al monte no ¿por eso? a carretera esta es de carretera solo vaya mal ¿adivina cómo va a ser vestida? de tielo ¿y de accesorios de tipismo? cat like ¿tú ya está? pues ya está pues esa era fácil, ¿eh? ¿eh? esa era fácil pues ya te la ajustaremos ¿cuánto te ha costado esto? ¿cómo que nada? que después de pagar o regalar no, en serio ¿qué sí? mucho, o sea ¿cómo me compras unas bicis? son carísimas entonces ya habéis visto el primer paso es sencillo si realmente deseas con mucho, digamos que tu novia se inicie en el ciclismo y que te acompañe y todo eso si no tiene bicicleta como en el caso de Andrea pues lo primero que tendrás que hacer es apechugar y el cago que ir algo le cuesta y le tendrás que regalar una bicicleta una recomendación que os hago antes incluso de poneros y hacer el desembolso y comprar en la bicicleta es tantear un poco el tema yo por ejemplo Andrea sí que de vez en cuando le soltaba algún comentario de decir joder pues cómo me gustaría que vinieras a andar en bici conmigo o no sé qué tal y al final vi que con eso pues poco a poco tanteando, tanteando yo le lanzaba estímulos y ella pues respondía positivamente a ellos por lo cual también veía que ella tenía un interés con respecto a andar en bicicleta entonces yo pues ni corto ni perezoso sin pensármelo dos veces dije pues mira terapia de shock le regala una bicicleta y a ver si así ya al final se sienten el compromiso de hacerlo sí que es verdad que bueno es un desembolso importante el comprar una bicicleta y sobre todo pues como hice yo que es una bicicleta pues buenilla todo hay que decirlo pero me apetecía que lo hiciera en las mejores condiciones posible entonces una vez ya has apechugado con el tema de la bicicleta pues está claro que ahí pues irán arrastrándose otros componentes como el tema del casco como el tema de la ropa como el tema de las zapatillas más adelante que si ella de por sí no se los compra pues porque muy seguramente no tenga tanto conocimiento como ello pues que pues mira si puedes permitírtelo pues ir comprando le cosillas y tal y luego ya lo más importante es que una vez ya lo ha regalado y parece que ya va full equip para poder andar en bicicleta que esto al final lo que hace es facilitar las cosas lo máximo posible de cara a no olvidemos que al que le interesa y al que le gustaría convencer a su novia es a ti pues una vez hemos cumplido con estos pasos digamos pues una cosa que habrá que hacer es apechugar yo es una cosa que no llevo del todo bien digamos porque yo siempre he sido de entrenar a mi bola y hacer las cosas que tengo que hacer y todo eso o sea entrenar es entrenar no salir de paseo y evidentemente pues una persona que está empezando en el tema del ciclismo pues no tiene un nivel como el que podría ser el mío o como igual puede ser el tuyo pues porque ya llevas años andando en bicicleta entonces aquí lo único que os recomiendo es paciencia y eso sí que sí tendréis que apechugar salir con ella a entrenar y pues poco a poco poco a poco poco a poco pues hasta que vaya cogiendo soltura hasta que vaya cogiendo habilidad confianza y todo eso pues acompañarle y ayudarle en todo lo posible en cuanto a consejos en cuanto a mira pues si está cansada te das la vuelta antes o lo que sea y así pues yo creo que poco a poco es como vais a conseguir ir convenciendo a vuestra novia otra opción que os queda es coger este vídeo mandárselo y decirle oye mira que Odey ha convencido a su novia para andar en bicicleta a ver cuando tú digamos te vienes a andar en bicicleta pero bueno va este último consejo es una chorradilla sin más así que nada mira vamos a despedir aquí el vídeo nos vemos en el próximo y mientras tanto a disfrutar chavales un día en bicicleta que nos va a hacer un próximo consejo que nos va a hacer un próximo consejo Gracias.